me toca a mí hoy día gracias a la liberación femenina los saludo con mucho gusto ustedes saben que es de mañana pero tengo que decirle por la hipocresía de la grabación buenas tardes queridos auditores de Sentido Común estamos aquí en este día martes 7 de diciembre saludamos a todos los que llevan por nombre Ambrosio que es una palabra entiendo entre persa media árabe que significa ambrosía la miel, la miel del paraíso, a los dulzones Ambrosio y muy especialmente a don Ambrosio el de la carabina, el papá de Bernardo Gilles, ahí las carabinas íbamos a poner una marcha en homenaje a las carabinas pero se nos pasó el tiempo, eso es, bienvenidos al programa y aquí dejo la palabra a este hombre entretenido cultísimo sábelo todo y como muy bien dijo un auditor ayer como no como no tenemos la cuestión donde me sacan la mugre las viejas me trataron de vieja pata de onda y no sé qué cosa estoy feliz, tranquila hola Juan acá nos llevamos no es que nos llevamos mal nunca pero acá como que nos mira, es que las personas cuando se miran nos miramos se produce el entre el Dasein como dicen los alemanes el Dasein oiga no, está bueno, primero gusto saludarla mi querida doctora a todos los que estamos aquí a nuestro querido cristiancito musicólogo conspicuo y a los que nos están siguiendo en el programa oiga, viernes ha acontecido el día usted lo aclaró ya pero déjeme insistir estamos grabando como todos los martes muy temprano son cinco para las once de la mañana y se ha conocido en detalle por ejemplo se va a conocer en horas del día también el del otro candidato pero se ha conocido en más detalle el programa modificado de José Antonio Castro durante la mañana a las ocho y media tuvo ahí un punto de prensa escoltado por los partidos de la coalición que le da soporte porque él se ha integrado al Chile Podemos Más creo que se llama ahora electoralmente por lo menos y es interesante de mirar yo creo que es entretenido porque se esperaba un giro un poco más copernicano creo yo pero él insiste en algunas cuestiones que le resultaban como falencias si uno mira las encuestas y el detalle de ellas hay un grupo muy relevante en Chile pero muchísimo más que lo que fue históricamente que es usted doctora y las mujeres en general que no no le están dando mucho el favor a don José Antonio entonces le hace algunos guiños ahí en términos programáticos le hace guiños también a los temas medioambientales el tema de las centrales a carbón y todo aquello admite la existencia del cambio climático que es una evidencia absoluta lo que me pasa a mí es que lo que ellos decían que ponían en duda era que fuera algo distinto a lo natural evolutivo simplemente de la naturaleza como van a ver 26 grados en Puerto Moni en Coyay claro en fin y una serie de cuestiones yo tengo aquí el detalle una suerte de minuta uno podría darle un vistazo rápido así fíjese que está guerra contra los narcos exigir test de drogas para todo candidato a elección popular ¿le parece valioso eso? yo le quería preguntar a propósito ¿me hago los test de drogas para llegar a la diputación y entregarse al señor presidente a la Cámara o hacer una incomodidad para todos? depende cómo quiera llegar por doctor tocando la puerta saludando y pidiendo permiso o aquí estoy son maneras distintas yo creo que no yo quiero llegar llegar como corderito de navidad es que usted sabe que no se va no no en serio no no puedo confesarle una cosa a ver estoy tengo una gran cautela porque hay tuna un movimiento que me lo hizo notar ayer una persona en Instagram de preparar la bienvenida a las personas con discursos tan vehementes como el mío entonces me dice ojo doctora que a Kaiser ya lo tienen listo para el horno y usted va a hacer la próxima a lo mejor porque yo me temo que esa gente que aparece como protegiéndome a mí son personas opositoras a mí que me hacen estas detencias que tienen información de primera de primera pero yo quiero llegar con prudencia con deseos de trabajar pidiendo a lo mejor que me permitan sentarme adelante para que mi discapacidad no se note cuando tenga que subir escaleras pequeñas cositas así pero yo encuentro que por ejemplo sigue hablando de la zanja se parece a Trump entonces nosotros tenemos cuatro mil y tanto cuántos de kilómetros El largo de Chile es un cuatro mil No, sí, sí, claro pero allá arriba unos mil cien No, no, no kilómetros no es mucho más cortita nuestra frontera son pocos pocos cientos de kilómetros deben ser pero no es solamente la zanja sino que hay mucha corrupción allá que me disculpen las personas porque ahí hay mucha yo incluso tengo sospechas hasta el alcalde Colchane porque se compró chaquetas nuevas se cortó el pelo está lo más bien vestido estaba furioso con la llegada de los indocumentados porque le cerraron la frontera con Bolivia porque por ahí pasaban los autos robados la coca la pasta base y de todo la famosa zanja es lo de menos que ahí hay mucha corrupción y mucho negocio Ahora esto tiene una mire la primera medida que le doy en el número uno inciso uno el test de drogas para los candidatos a la elección popular ¿Usted cree doctora que el gallo que se dedica al narcotráfico es consumidor? ¿Usted lo va a pillar por esa vía? porque lo que se intenta es que no haya connivencia entre el que tiene un cargo de elección popular y el narcotráfico pero la connivencia usted no la tiene con el consumidor pues la tiene con el traficante y el traficante la tiene o no la tiene digamos y el traficante no es un consumidor de drogas necesariamente pero yo ahí usted está confundiendo los planos porque le piden a los que se presentan a la elección pero qué valor tiene eso va a pillar si usted tiene algún vínculo con el narcotráfico pero si uno compra le compra a los narcos y quiere drogarse mire lo que acaba de pasar en Inglaterra descubrieron cubículos donde aspiran coca y el incidente que tuvo el primer ministro inglés que se puso a hablar de la Peppa Pig se saltó la página y parece que también se droga tiene razón en una cosa yo no había reparado esto de legislar o ejercer una fusión pública drogado es lo que se intenta evitar presumo lo que a mí me parece más grave es el vínculo con el narcotráfico pero yo no había notado lo otro tiene toda la razón tiene toda la razón claro claro bueno fortalecer el trabajo para desbaratar bandas de abastecimiento de drogas dice programa comunitario masivo de prevención de drogas en población juvenil rehabilitación nada porque la rehabilitación apertura de las cuentas bancarias origen de los dineros de los edificios de los hoteles de los restaurantes de las instalaciones de CERF ahí yo vuelvo a repetir de la sexta región hay un narco un sitio cerquita del mar que tú entras a la ciudad y te das cuenta que hay mucha plata de narco ahí una especie de sol de mancora aquí en la sexta región fíjese inmigración ilegal un narco balneario y concholada 8 puntos reforzar los puertos fronterizos construir zanja en casos necesarios nuevo estatuto de expulsión de inmigrantes legales vaya a saber uno cuál es el detalle de aquello y qué contenido tendría este nuevo estatuto o qué riguroso qué tanto más riguroso debe hacer o no por qué no son por qué son tan incultos en el manejo del lenguaje un político tiene que tener un lenguaje fino e hipócrita por qué dicen expulsión la palabra es deportación señor Kast deportar suena mucho más bonito que expulsar no es que las guiñas que son enemigos suyos se le tiran al cogote porque tú usas palabras vinculadas al nazismo acuérdese nos cambia el discurso y amplíe su discurso señor Kast si quiere darle la zurra al drogadicto este que quiere ser presidente reforma a la seguridad social doctora los ahorros de las cuentas individuales son de cada persona y son heredables vale decir se mantiene el modelo con nuevos actores más competencia pero no va a ir en contra de las FP Kast integrar una pensión que le están pagando la campaña no se puede no se le muerde la mano que le da platita integrar pensión básica universal exceptando el 20% mayor de ingresos depósito automático esto es interesante depósito automático al nacer al momento de nacer de un millón de pesos para cada chileno que nazca monto que irá a una institución provisional que elijan los padres ya estarán los abogados inventando cómo quitarle la plata al cabra al chico porque lo gasta la mamá en uñas y en ropa ahora claro eso es interesante porque si uno al momento de nacer le depositan un millón y vive 65 años antes de jubilarse o 60 ese solo monto ya sin que usted le ponga un peso más encima ya le da casi para la pensión bueno déjeme contarle una anécdota cuando nacieron los mellizos en el 2014 yo les deposité 150 lucas en la cuenta del banco del estado como lo hicieron cuando nací yo hace 7 años resulta que en el último viaje que lo fui a ver era un mes atrás empezó la conversación y le dijo Mateito dile a la abuela que ya no tenemos plata en el banco porque Mateito como buen obsesivito money 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 como Jaime como mamá lo que pasa que el banco del estado le cobró unos seguros y se quedaron sin ni un peso lo que escuché ayer en un programa en la tele mis nietos no tienen ni un peso en la cuenta empezaron a cobrar la mantención de la cuenta los seguros comprometidos 0 pesos así que ahora para la pascua tendré que volver no sé si me rajo de nuevo o me voy para otro banco yo creo más bien porque usted hizo la tradición la cuenta de ahorro que era histórica tenía plata caja nacional de ahorro se llamaba la que me inscribieron en Puerto Montt con unas luquitas que me puso mi papá claro así que nada puede ser parte hay un montón de entrevistas ¿Usted vio la entrevista de Boris con don Francisco? La vi un rato ¿Qué le pareció? La vi un rato vi la primera parte después me hay que ver a leer otras cosas que tenía que leer me pareció oiga no tengo buena opinión del doctor usted me compromete con la pregunta es que es vivo Boris se buscó a la doctora que le sopla y lo medica le administra los fármacos y le suple le sople le suple y le administra los fármacos correspondientes porque ayer estaba de ánimo muy festivo así que me temo que le metieron un rabotril sublingual es más rapidito por lo tanto está como relajadito contento no se molesta no está irritado y levemente distraído casi no se nota claro sí yo como le digo no vi la parte me imagino que habrá una parte de más contenido más porque la primera parte era muy familiar de su origen de las morriñas que tiene los bechares de menos ¿no es cierto? y la cosa familiar pero ¿qué cosa que le dice menos familia? o sea la nostalgia yo lo escuchaba hablar de un nono de un abuelo que le enseñó muchas cosas a pescar y lo entretenía mientras tuvo una enfermedad grave cuando era cabrón chico que lo obligaba a estar en cama creo que no era una enfermedad grave era la peste cristal que puede llegar a ser grave como cuadro pero en general es bastante tenue a mí me dio y no aquí me entienden esa parte la escuché y hasta ahí me pareció bien y don Francisco lo trataba perfectamente bien pero me imagino que habrá habido una parte más dura es que don Francisco una vez en una entrevista que le hicieron que le preguntan por qué él era siempre tan compuesto y tan resbaladizo para no comprometerse con opiniones de otras personas y ¿sabes lo que contestó? yo lo encontré genial que él no se ganaba la vida con la pata de los caballos o sea él no se mete en las patas de los caballos yo no me gano la vida en las patas de los caballos ahora en la misma línea doctora del tipo de entrevistas que estamos haciendo en Chile los periodistas o los comunicadores fíjese que lo de don Francisco ayer me dio la impresión que permitió al que estaba viendo ese programa sacar algo en limpio respecto del personaje y no fue una entrevista seguramente de esta terrible así acuciante acechante acechante en que se genera acorraladora un protagonismo de periodistas como la misma chíndra cuando le toca hoy día le está acorralando en la mañana a de la carrera entonces los periodistas estamos llamados a ser puentes a ser intérpretes de la realidad a encontrar por supuesto y preguntar por las contradicciones o lo que nos parezca adverso para el interés público pero no estamos obligados a ser protagonistas ni mucho menos estamos obligados a que nuestro trabajo resulte útil para la comunidad y eso es lo que yo no veo en esta guerra de guerrillas de protagonismo entre periodistas y entrevistados que es absurdo sí que los periodistas se han transformado en los guías espirituales de Chile lo cual encuentro peligrosísimo porque hay algunos de muy mala catadura y de conocimientos muy superficiales sí pues entonces a mí igual me asusta eso me asusta el gremio tome un protagonismo que no merece porque no está llamado tampoco convocado a tenerlo en fin es un comentario adicional siempre me doy gustito yo sobre todo ahora que he descubierto que el periodismo que está obligado cierto criterio de objetividad a representar a todos dentro de la diversidad del país por ejemplo haya tomado oposición política entonces a mí me resulta muy adverso no tiene por qué estar usted haciendo cosas distintas se va con la manada claro así que bueno esos son comentarios a mí me da mucha pena cuando los candidatos hablan de sus programas y no hablan de la realidad de la nefasta atención pública de salud de la pésima educación pública chilena que hay niños de 11 o 12 años la Evelyn me contaba que llegaban a ese curso y no sabían leer tienen un programa en la municipalidad de Providencia para nivelar a los niños que aún no saben leer de 11 años le quería llevar el tema de la salud interesante porque están dando los chicos en dos tandas luna y martes luego el feriado mañana inmaculado Concepción dogma de la santa madre iglesia católica y jueves y viernes la segunda tanda y les preguntan a los chicos ahí a la entrada a los periodistas que se yo para qué lado quieren irse en términos de la vocación que están teniendo y hay una suerte de revalorización no solo de la medicina que siempre tiene un valor social muy alto sino que en general de las carreras de la salud por la pandemia yo creo que se han puesto pero complete la elaboración porque ganan más porque si fuera así y valoraran tanto a la gente que trabaja en salud ¿por qué votaron por Kruscoque y no por Mañalich? Ah bueno porque Kruscoque como dijo un auditor ayer mató a peyucos lo vieron en una teleserie y ¿por qué gané yo la elección? porque gran parte de las personas ya me conocían ¿me entiendes? y es muy injusto para Mañalich que habiendo hecho una linda labor como médico no haya sido reconocido cuando se presentó de candidato a senador y prefirieron a un actor de televisión de teleserie con todo lo inteligente y lúcido y caballero que me parece Kruscoque que no me vayan a malinterpretar por favor entonces y la otra cosa ayer escuché una cuestión que me abrumó se producen dos abogados diarios en Chile la fábrica de salchichas de abogados en este caso entonces el colegio de abogados quiere que haya obligación de inscribirse en el colegio de abogados para evitar los atentados a la ética profesional de los abogados soñemos pero el control ético ya no lo tiene en los gremios hace muchos años yo no veo a qué se referir yo me alegro porque si yo hubiera gracias a la ministra que era pariente Pinochela ¿cómo se llama esta señora? Mónica María Gutiérrez ella desafilió a los colegios profesionales la obligación que tenían de expulsar a su integración si yo hubiera si eso hubiera pervivido yo hubiera sido expulsada con el asunto de las licencias del colegio y no habría podido ejercer mi profesión por lo tanto que Dios bendiga a la Mónica Madariaga que en paz descanse imagina con la gente las persecuciones políticas a mí me cortó mi beca y lo voy a contar nunca lo he contado lo voy a contar ahora porque el caballero está muerto y se lo comieron los gusanos a mí me echaron de mi beca de psiquiatría infantil del cabo Maquena porque mi jefe era hermano Carlos Altamirano y se tuvo que ir volando al exilio a Venezuela primero y después creo que se fue a Europa Guillermo Altamirano rego que lo bendigo y lo felicito por una gran persona un gran profesor ¿sabe quién me echó a mí? el doctor se llamaba Javier Cox Martínez me odiaba me encontraba insoportable maleducada vasalladora lo primero que hizo cuando lo nombraron jefe del servicio de neuropsiquiatría del cabo Maquena es cortarme la beca y echarme gracias al doctor Martínez que la dictadura puso de director en el cabo Maquena creo que también murió que en paz un demócrata cristiano él yo fui a conversar con él le dije yo yo no tenía ni idea de la persecución del doctor Cox Martínez me dijo lo que pasa que hay una persona que usted me lo dijo fulano de tal dice usted insoportable que no la quiere aquí en su equipo formándose entonces yo la voy a mandar a neurocirugía doctor para el que aprenda electroencefalografía y trabaje allá y así fue y le agradezco porque aprendí una especialidad nueva aprendí neurología y otro de él cuando entraron los milicos usted hizo las dos becas entonces claro la de niños y de adultos correcto porque cuando llegaron los militares a la Universidad de Chile otro en un acto él habiendo sido partidario del pronunciamiento golpe militar obviamente él se fue fue por la intervención militar en la Universidad se fue y se fue a trabajar gratis a neurocirugía y yo lo tuve para mí todos los días me enseñaba algo entonces en vez de haberme castigado al señor Cox Martínez me premió pero así era ese tiempo como se movían las cosas personales para joder a uno por razones políticas no yo sabe que por qué quería llevarle al tema de las carreras de la salud no sé qué mirada tiene usted de la calidad prestancia capacidad profesional con que se están formando las carreras vinculadas a la salud en Chile si tiene una crítica sería interesante si no seguimos no 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 tengo la peor impresión hay la peor impresión en primer lugar por una cuestión muy obvia ya la vieja salí con los cadáveres sí porque cuando tú aprendes anatomía patológica a disecar una persona fallecida aprendes a conocer la magnitud de lo que hay por dentro del cuerpo por ejemplo mi viejita que me tocó a mí en la católica a la que yo le hice una misa cuando terminé el curso de anatomía le inventé un nombre fui a una iglesia allá en Pedro al día norte le dije al curita padre yo me decía que soy loca pero y le conté no me dijo señorita le hacemos la misa y le pusimos un nombre inventado yo como le dije bueno es un cuento de mi viejita cuando yo cuando nos tocó disecar el esófago el profesor que nos tocaba a nosotros dijo reparen por favor deténganse un minuto reparen en la finura de la mucosa del esófago era más fino que el terciopelo entonces yo nunca me olvidé de eso yo dije uno come unos tremendos pedazos de carne en un asado un tremendo pedazo de papa yo que soy chilota y no sabe lo que hace sufrir su esófago entonces ahora como enseñan la Diego Portales con el arrogante del señor Peña que le saca la cresta a todo el mundo el domingo nunca se ha hecho una autocrisis en medicina la Diego Portales enseñan con monos de goma los cabros cuando están aburridos se llevan los monos para el baño se masturban yo creo con el mono pues de la clase de la atomía donde el hígado es de color amarillo y el hígado no es amarillo en el ser humano entonces a mí me merecen muchísimos reparos son las nuevas generaciones médicos son más más pensando en qué especialidad da más plata y no pensando con su papá que amaba a los niños y no yo voy a ser pediatra yo no pude ser pediatra pediatra porque no lo aguanté porque se morían como mosca en el sotero del río por la desnutrición no me la pude emocionalmente no me la pude yo a los tres meses estaba embarazada mi hijo mayor Jaime mi hijo María Luisa córtala yo te veo llegar prácticamente deshecha cuando llegas del hospital córtala aguántate vivimos ¿qué año era eso doctora? 1969 claro invierno del 69 ese era chilito se fíjense morían llegaba el niñito hoy día lunes o martes y se moría el viernes entonces yo ya no podía más no podía más y no se moría uno no entonces yo dejé de formarme como pediatra que era una especialidad media en falencia en ese tiempo y entonces me dijo Jaime bueno y a ti que te gusta la historia la literatura consiguió había las becas de psiquiatría me fueron a tocar la puerta a mí para hacer beca de psiquiatría me dijo vino un colega me dijo María Luisa tú nos estás formando te estás esperando tener tu guagua te quisieras venir a hacer una beca de psiquiatría con el ítem 2 que era la plata que tenía el psiquiátrico para formar psiquiatra ah el psiquiátrico claro ellos tenían la plata y a mí me mandaron a formarme con el doctor Altamirano en el calvo máquina el hermano de don Caldo hay que agradecerle a nuestros auspiciadores el verdadero lipotermo lo encuentras en Aura Vital es un potente quemador de grasa que ayuda a bajar de peso rápidamente ya que acelera tu metabolismo con una equilibrada composición de lo mejor de la naturaleza la mejor opción para bajar de peso se llama lipotermo y es de Aura Vital donde tu salud es nuestra preocupación conflicto con su herencia fácil sin problema punto cl son expertos en herencia memorícelo por favor sin problema punto cl recordar también a vidacel si tú estás esperando un bebé guarda tus células del cordón porque tienen un potencial de asegurar la salud de tu hijo si estás embarazada agenda tu hora en vidacel punto cl recuerda vidacel punto cl cómo acceder a los productos de Liqui Moly súper fácil solo hay que entrar a liqui moly punto cl escribir tu modelo en el buscador de aceite y escoger hasta te lo dejan en la casa además hay varios productos y servicios asociados y las mejores alternativas para motocicletas y bicicletas de alta calidad Liqui Moly aditivos y lubricantes alemán una marca líder presente en más de 120 países y si quieres saber más de Liqui Moly ingresa a la página liqui moly punto cl te pillé es hora de que se sepa la verdad con el con te pillé la delincuencia tiene sus días contados con un 97% de efectividad te pillé es el único que no graba robos los evitas contrate te pillé con más de 55.000 robos evitados conéctate con te pillé punto cl ecotelas punto cl líder del mercado las bolsas ecológicas y reutilizables con más de 10 años de experiencia mantenemos un amplio stock de modelos y medidas cotiza para tu empresa o emprendimiento la bolsa ecológica con tu logo e imagen corporativa destaca tu empresa con un producto ecotelas encuéntranos en ecotelas punto cl otra empresa desactivo Chile quiero mi examen punto cl es un servicio 100% digital en tiempos de cambio es muy importante escuchar y cuidar nuestro cuerpo realízate un examen preventivo de salud y previene posibles enfermedades sin ir al médico quiero mi examen punto cl es un trámite menos en tu vida misión cumplida perfecto vámonos a corte entonces regresamos en breve con más al sentido común no se vaya no se vaya el tipo de transparencia también es Rogelio lo que pasa estamos hablando de la lo que me pasa a mi sabe que más allá de los Rogelios no todo el mundo tiene derecho a tener una opinión pública política perdón pero no a la chambonada entonces le pasan una multa a la doctora Daza cuando se la pasan ahora ayer se conoció en mitad de la campaña siendo de un candidato y no del otro por supuesto siendo ella rostro emblemático de un candidato y no del otro hay un sesgo político no no sé pues hágase la idea o pregúntase quién es la persona que impone esta multa que es una cientista política que se llama Gloria Arafuerte hasta los calzones los tiene rojos bueno entonces pero además de eso y a dónde veo yo el sesgo porque tampoco es una persona lesa no verdad le impone la multa y así lo publica a la doctora Paula Daza y usted me quiere decir de qué manera le va a cobrar la multa a una persona que no tiene un cargo público a lo que voy la doctora Daza se le multa con un porcentaje relevante de su sueldo no teniendo sueldo público ¿no es cierto? entonces o sea la glorita además de Rogelio es ignorante yo creo que no te aceptemos lo que se hace o se ha hecho habitualmente en estos casos ella le va a tramitar un préstamo no pero también se genera una injusticia pero bueno ahí se lo explico en otros casos cuando el funcionario multado ya dejó de serlo y no se le puede por ende cobrar la multa porque ya no es funcionario público se multa el cargo o a la subsecretaría se multa en este caso a la nueva subsecretaria con un porcentaje de su sueldo sin haber tenido pagando los platos rotos que rompió pero eso esta señora de la fuente ¿pero quién es esa? no tiene pie ni cabeza doctora con muchas cosas en Chile pero la señora de la fuente sabiendo esto que la multa es al cargo porque siempre se hizo así en el consejo porque no hay otra manera porque ¿cómo va a multar usted a una persona que no trabaja para el Estado? porque las multas son específicas son porcentajes del sueldo y no teniendo sueldo no hay cómo entonces eso sabiéndolo ella que se multa el cargo publica o publicita que la multa es para la doctora Daza y no para la nueva subsecretaria que era la práctica habitual que es muy injusto y lo que usted quiera pero así se hace entonces ¿con qué intención hace eso? de denostarla de humillarla de joderla en buen romance español o es chamborada o es juego sucio no, no, juego sucio esa mujer es un arpía bueno, no sé yo pero a mí me da la impresión de que ahí hay una institucionalidad política y no se pueden usar las instituciones para eso porque los rojielos y los izquierdistas son soterrados para depredar el Estado ¿o no? sí pues sí pues yo me acuerdo cuando llegó la alegría entre comillas llegó un asistente social que había vivido el exilio no sé dónde yo no sé dónde estudió servicio social porque no sabía ni hablar así era hablar bueno él tenía un cargo que se lo asignaron en el Ministerio de Salud iba a firmar en la mañana y desaparecía todo el día y llegaba en la tarde a firmar de nuevo no hacía nada pero como había estado exiliado y era comunista tenía su pega en el Ministerio me hables de esos temas con mucha amargura una persona que no es parente mío pero sí la conozco hace muchos años me enteré ayer o anteayer que era exonerado político no, no no habiendo los ciudadanos nunca nunca yo lo conozco yo era cabro chico conozco toda su vida bueno entonces porque la izquierda jamás ha depredado el Estado chileno con estos pseudo pseudo situaciones qué doloroso y lo hace y como son achoclonados y se tiene una lealtad pero mafiosa no se sale en cambio la Paula hace una mujer normal como usted y yo que nos meteríamos en un forro precisamente porque no sabemos las maldades del Estado en cambio todos estos sinvergüenzas de izquierda están metidos camuflados tienen cargos tienen es curioso lo que usted me dice porque yo siendo periodista tantos años de TVN en que trabajé como otro lugar pagador de pagador de 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 ciliao no lo sé pero quiero mandarle una ah bueno puede ser pero quiero quiero darle la siguiente impresión respecto de la capacidad de presión o la intención de vulnerar la independencia editorial que tiene ese canal intención de vulnerar esa independencia yo trabajé ahí desde el año noventa y nueve hasta el dos mil dieciséis diecisiete años casi todos esos años los gobernó la concertación era de recurrente comentario interno como el jefe atajaba o era incapaz a veces de atajar las presiones políticas que se le venían encima porque todos los días y varias veces al día recibía llamados presiones y todo tipo de amenazas o o símiles para poner tales o cuales contenidos o para dejar de ponernos y el año dos mil diez asume Sebastián Piñera y resulta que dejó de ser tema porque no hubo casi llamado o muy poco o muy esporádicamente o con porque a veces hay llamados con fundamento ¿no verdad? entonces yo alguna vez ingenuamente me topo con el ministro del interior Rodrigo Gispetri le pregunto bueno ¿y usted? ¿por qué no? ¿por qué no? ¿no presiona? ¿qué les pasa? ah perdona pero no es que eso no corresponde me decía entonces a lo que voy lo que usted dice es verdad en el sentido siguiente que están adecuados a la máquina aceitada de cómo exprimir al Estado mucho más unos que otros pero claro que sí eso es verdad claro que sí y de esto doy un sutil testimonio con este contenido que tú has pasado bueno y a mí me pasó siendo asesorera del colegio médico en pleno gobierno militar y o dictadura que un el secretario general del colegio médico el doctor Francisco Ríos Larraín él pagó la tomografía que se ha computarizado que se le hizo a la niña que un carabinero valió en las puertas al municipal una concertista en piano que era comunista que se yo y llegó y llegó a cobrarme la boleta que había pagado él por por ningún motivo le dije yo yo no te voy a pagar un examen de una persona que no tiene ni siquiera vínculos consanguinos con algún colega afiliado al colegio así que paga tú la cuentecita como la pagaste de ese toque o sea hasta infiltraban trataban de sacar plata del colegio profesional claro bueno es verdad lo que hizo usted de alguna manera yo he tenido esa experiencia también nada oye estaba mirando varias noticias los ejes de acá son aquí están en resumido paz orden recuperación de la economía garantizar la vida digna vida digna eso es interesante como concepto cambio climático y prioridad en la mujer la eficiencia del estado de chile en salud y en educación en comunicación con las regiones nosotros no somos un país federado pero deberíamos acercarnos a un ideal de que haya mucho más independencia y autonomía en las regiones yo yo creo que eso mire las cosas y dale con la mujer si las mujeres está bueno tocar el tema de las mujeres pero basta con el discurso buenista a mí me pelota porque a mí me parecería mucho más buenista que el señor Kast por el que voy a votar debo reconocer que así como va voy a volver a tomar antiácido no en serio ya me compré mi bicarbonato porque realmente quien mi chica lo asesora yo a mí me conduele mucho más un anciano un hombre de 75 años que está esperando hace 5 años que lo operen de una cadera me entiende sigo pensando que a las mujeres no hay que violentarla yo tengo mi propia opinión creo que las mujeres tenemos que aprender a defendernos como es que ayer un marido de 68 años mató a su señora de un tajo en la garganta dentro de la cama como no agarró un velador y se lo partió en la cabeza a mí me vienen a cortar el cogote estando yo en la plenitud de mi facultad mental y sin trago y sin droga me lo como el que me quiere pegar el tema de la mujer a mí me provoca ciertos ciertos sinsabores pero yo creo que en el programa del otro debería priorizarse lo que estamos en falencia donde están las asimetrías en salud y en educación hay niños de 11 12 años que no saben leer no no por supuesto entiende entonces a donde están las prioridades vida digna que significa vida digna comprarle 3 litros de anilina embebida a los cabros chicos que después son obesos morbidos diga explíqueme lo que es la vida digna toda la razón por supuesto y la eficiencia además en la administración de los recursos públicos que son siempre escasos que las auxiliares en vez de estar chapeando en el teléfono atiendan a las viejitas que vienen a buscar los hipotensores ¿me entiende? y que no las citen por otro día pero no es popular decir lo que estoy diciendo yo tiene toda la razón ¿cómo está su papá todo esto a propósito de enfermo? oiga esperábamos todo que estuviera mejor pero desgraciadamente ayer tuvo una recaída tuvo una ligera hemorragia digestiva ¿y por qué mi chica a mis colegas no le hace una exploración abdominal? ¿será porque es médico y no le cobran? ah no ¿quiénes son los peor atendidos los médicos cuando nos enfermamos? porque no hay porque no no te pueden cobrar no hay de por medio claro es juramento hipocrático hipocrático esa parte no la leímos hipocrítico no percibiré los que me enseñaron este arte algo así creo no pero es que hay toda una no ya devuelvo la palabra hay todo un ritual si yo los martes déjame explicarles una cosa yo los martes ya caché la cuestión yo me dedico a entrevistarlos de los martes ah que bueno me parece muy bien lo que pasa que en salud se ha instalado es sacarle plata a la gente si entiende entonces a su papá le irán a hacer un estudio radiológico en la vía biliar y ahora como tuvo un sangramiento habrá que hacerle una colonoscopia tal cual ostras porque uno dice una exploración abdominal cortita chiquitita por vía laparoscópica a través del ombligo porque está inflamada la vía biliar quizás con qué sorpresita nos vamos a encontrar exactamente usted sabe mejor que yo doctora que ha visto mucho más que yo que cuando los enfermos empiezan a caer recurrentemente se salvó el más delicada intervención que fue la aorta y está está entrando en un clima raro y grave por el abdomen que es el más fácil de acceder el que se estudia mejor a mí me preocupa mucho porque cambie de equipo médico compañerito de trabajo y de clínica parece sí pero si la clínica alemana andan de tumbo en tumbo y está metida la plata de por medio bueno así están las cosas oiga mi querida doctora sáquelo de ahí por favor o tengo que seguir rezando y prendiendo mi vela si no parece que vamos a tomar medidas no pero hágalo pues sí 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 oiga pero perdona doctora si a él con él que es médico está en la salud privada oportuna diga la frase imagínese con la Juanita Pérez es que sabe que no me la puedo dejar no la puedo dejar de decir ya pues es que no la puedo dejar de decir le dicen me encuentro un lugar común no va a salir no va a salir el coleguita a poner la cara de Cayo va a mandar a la secretaria dígale a la señora que no nos ha llegado el insumo que necesitamos para la cadera y listo y la señora se devuelve cocheando con 32 grados de temperatura por los pasillos de los hospitales ¿sí? ¿ah? tengo que decir ¿por qué no me echaron a mí durante la dictadura mi querido Juan José? porque en el libro de sugerencia reclamo yo era la reina de la buena persona ¡ah! por Dios santo yo las niñas decían no doctora pero ya son las dos y media hora de colación para ¿cuánto demora el electroencefalograma? 15 minutos ok 20 minutos te doy permiso para que dejes de comer a las 3 de la tarde pero su paciente se va con el examen tomado entonces la gente escucha estas cuestiones porque yo hablo fuerte no es que está haciendo el show en la sala espera y ponía la doctora Cordero yo llegué atrasada y me atendió y eso el militar dijo no la doctora Cordero no la podemos echar la llego a echar y me hacen un motín muy fea la talla que le echó a la primera dama pero es muy útil ese es el problema que tenemos solo en Chile que a la gente pobre y a la gente vulnerable que le pusieron los políticos en nombre los maltratan todos los días a las 24 horas yo estoy muy marcado por lo que le digo por esta persona que conozco que es exonerado político sin haberlo sido jamás me tiene muy caliente doctora perdón de verdad lo que usted dice es totalmente cierto y ese tipo de personas se roban la plata pública exactamente ya ni siquiera es mala administración la roban y se roban mucha plata lo que tengo pensado espero no tragarme mi frase cuando llegue si Dios quiere al hemiciclo voy a hacer lo más ahorrativo posible con los dineros que nos otorgan y me van a quedar vueltos vueltos y voy a ir en un acto con alguien de mi camarilla de asesores sácame una foto aquí estoy entregando lo que me sobró de los gastos y le voy a seguir la ruta donde fueron a parar mis sobras de gastos eso porque si no doctora si no me están viendo el poto antes de llegar si no reparta no, no, claro hago una navidad el 12 de marzo con chate más personas no, no, no lo regalo si, porque si lo va a dar sin seguirlo no, no, no es que lo va a hacer para joder no para que me engañen por supuesto por supuesto oígame querida doctora le toca le toca curémonos con ocho tierras con ocho tierras en el corazón del Valle de Limaría está se encuentra ocho tierras la viña más premiada afuera de nuestra frontera entre sus vinos más emblemáticos está el gran reserva un vino muy bien logrado equilibrado elegante y aromático el mismo que usted puede disfrutar sin salir de casa con solo ingresar a viña ocho tierras punto CL y se dio usted que el agua para consumo humano es desinfectada con productos químicos que se diluyen a través de bombas dosificadoras bueno Yalitec ofrece notables bombas dosificadoras para el cuidado de su salud y del medio ambiente conozca y adquiera la insuperable tecnología Yalitec en Yalitec punto CL Calfri disfruta la primavera disfruta tu terraza tu jardín instalando un torno retráctil manual o automático si prefieres ingresa a Calfri punto CL y pide ahí el tuyo con un cincuenta por ciento descuento en la instalación un descuento exclusivo para los auditores de Radio El Conquistador pídelo sin salir de casa en Calfri punto CL y además saludamos como es habitual a R Vicuña y Asociados si requieres vender arrendar tu propiedad bueno hazlo en R Vicuña y Asociados lo hacemos en tiempo récord dicen ahí la comisión la más baja del mercado que pagas solo cuando ya la gestión esté cumplida somos R Vicuña y Asociados corredores de propiedades punto CL gente eficiente que vela por sus intereses Ultra UV si requieres sanitizar tu oficina negocio empresa y quieres evitarte las fumigaciones químicas usa entonces luz ultravioleta que sano es rápido limpio económico y lo más importante elimina el 99% de virus y bacterias incluido el COVID encuentranos en ultrav.cl pasó un airecito que tenéis ay porque con biol bicarbonato que tengo a mi no me va a contar tanto parece Alvalux detergentes líquidos para el hogar desarrollados con los más altos estándares de calidad y contribuyendo al cuidado del medio ambiente dermatológicamente también testeados y certificados bajo normas de calidad muy exigentes hizo 9001-2015 si quieres ser distribuidora además de Alvalux ahí está el contacto el correo distribuidor arroba alvalux con x final punto c muy querida y respetada doctora quería sugerirle a los auditores que yo me quedo con los diarios que recojo en el chat de mi edificio no me los regala el señor Soma Rivas entonces leí el Mercurio el domingo artes y letras y salía una entrevista a un intelectual español madrileño que se llama Rafael Narbona yo le recomiendo a la gente que busque obras de él Rafael Narbona tiene como 58 años es nacido en Madrid profesor universitario y él tiene él sufre una depresión tiene una depresión endógena crónica y entonces él habla entre otras cosas habla en la entrevista de su propia experiencia como depresivo endógeno y cliente de psiquiatra y es genial absolutamente genial genial lo que él tiene ese es el Mercurio de este domingo a mí me llega doctora pero no lo he hecho Rafael Narbona se llama el escritor y pensador correcto oiga hasta mañana si Dios quiere gracias le quedamos debiendo la radio izquierda de don Ambrós